El Jiva, el Jiva para mí significa mujer luchadora y sobre todo paciencia. Aún recuerdo sus palabras de aliento, sus palabras de apoyo, su disciplina y su constancia me han enseñado mucho. Gracias por todo, gracias por el tiempo que nos ha dado. La llevo siempre en mi mente y en mi corazón. La admiro mucho y la quiero un montón. Besos. Te agradezco mucho por toda la educación que nos brindaste y la paciencia que nos tuviste. Bueno, conmigo solamente estuve hasta tercer año en el colegio y luego me vine a Tarapoto. Y espero en verdad que te encuentras muy bien y te queremos mucho. De toda la promoción 2013, muchas gracias profesor y te queremos demasiado. Hay maestros que te cambian la vida y usted es una de ellas. Gracias maestra por todo lo enseñado, por habernos enseñado que si las cosas no están bien hechas, si no están completamente terminadas. Gracias maestra. Hola profesora Eljiva, espero que estés bien. Te queremos mucho por el amor, por el cariño, por el respeto y más que todo por brindar la confianza en nuestra sección. Te queremos mucho profesora y siempre estarás en nuestro corazón. Bueno profesora Eljiva, quiero que recibas el saludo de tu alumno Ayrton, el cual te recuerda siempre, siempre está usted en mente y en corazón, porque es grato haber recibido las enseñanzas de su persona. Quiero que con este pequeño video, lo significante a la vez para nosotros, tengas por seguro, tenga la garantía de que nosotros la recordamos y la llevamos siempre. Un abrazo a la distancia, a cuidarse de estas circunstancias en las que estamos viviendo, ya que más adelante nosotros deseamos de todo corazón darle un fuerte abrazo y decirle lo mucho que le queremos. Feliz día de las madres profesora. Hola profesora Eljiva, ¿qué tal? En este día tan especial te habla tu alumna grande Ruiz María Verónica. Quería decirte que gracias por todas tus enseñanzas y la vocación que tuviste con nosotros y con todas las cosas bonitas que pasamos. Desearte un feliz día de las madres. Este video es para la profesora más tierna y bella que he tenido durante mi etapa del colegio. Profesora Eljiva, quiero decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te aprecio. Yo sé que eres una excelente madre, una excelente esposa y una excelente hija. Profesora, quiero agradecerte por todas las cosas buenas que nos has enseñado. Y también espero que te encuentres muy bien de salud. Y desearte entre todos nosotros que hemos organizado un video, feliz día de las madres. Gracias por todas las cosas que nos has enseñado. Te queremos, profesora. Hola profesora Eljiva, mi nombre es Jessica Pamela Itananta Rodríguez. Hago este video para agradecerle por la buena maestra que siempre fuiste con todos nosotros, por ser muy paciente, por aguantar todas nuestras travesuras que cometíamos en salud. De mi parte, estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido con usted. Y aprovecho en este video, felicitarte por el Día de la Mamá. Te mando muchos besos y abrazos a la distancia. Te queremos mucho, profesora. Cuida. Hola profesora Eljiva, buenas tardes. Soy Araceli Requejo Arce. Quería saludarle por el Día de las Madres. Que lo pase bonito con sus hijos y esposos. Y que reciba un fuerte abrazo. También quería agradecerle por las enseñanzas que nos ha brindado en el colegio. Y por habernos aguantado todas las locuras que hacíamos ahí con nuestros compañeros. Y por brindarnos todo su apoyo hacia nosotros y sacarnos adelante. Estamos muy agradecidas con usted, profesorita. Y muy contenta de haber tenido como profesora y asesora. Que lo pase bonito el Día de las Madres. Cuídese mucho, profesorita. Bendiciones. Que todo sea muy feliz. Cuídese. Gracias, profesorita. Un abrazo. Buenas tardes, profesora Eljiva. Tengo el gusto. En esta ocasión, estamos haciendo una sorpresa para el Día de la Mamá. Quiero felicitarte. Que es un día muy especial. Te deseo muchas bendiciones. Espero que lo estés pasando bien. Y nada, profesorita. Solo vengo a decirte unas cuantas palabras. Gracias por las cosas buenas que nos enseñaste en el colegio cuando vimos tus alumnos. Gracias por la gran profesora que fuiste con nosotros. Que a pesar de todo, nos aguantaste. Aguantaste todas nuestras malcariadeces. Nuestros berrinches. Y aparte que siempre nosotros te vamos a recordar. Te vamos a recordar. Y espero que este video lo lleve siempre en tu corazón. Y nada. Desearte muchas felicidades, profesora. Y aparte desearte un feliz Navidad. Porque este año se nos pasó de la nada. Este año es un pésimo, pésimo año que estamos pasando todos a nivel mundial. Y solo desear y un feliz Día de la Mamá. Profesora Eljiva. Creo que la mayoría de nuestros compañeros siempre te vamos a recordar. Como una de las mejores profesoras que hemos tenido. Siempre te llevamos en nuestro corazón. Y este día muy especial. Siempre te vamos a recordar. Siempre estás en nuestros corazones. Espero que estés pasando un bonito Día de la Madre. Un saludo fraterno para ti, querida maestra. Un fuerte abrazo y un beso para ti. Feliz Día de la Madre. Cuídete mucho. Profesora Eljiva, ¿qué tal? Te saluda tu alumno, Edgar Tenazúa. Este pequeño video que nosotros estamos haciendo con nuestras pronunciaciones es por el gran aprecio que te tenemos como exalumnos del Alberto Leú García. Por tus enseñanzas que nos has brindado en las aulas del Alberto Leú. Por tu dedicación y tiempo que no se has dado en todo ese largo trayecto de tercer año que hemos cumplido contigo. Cuántas anécdotas, locuras que hemos pasado en el salón. Gracias a ti hemos tenido un viaje recordatorio de fin de año. Y que nunca quizás los compañeros nos vamos a olvidar de este gran viaje. Espero que este video sea de tu agrado. Desearte también que lo pases un feliz Día de la Mamá. Te queremos mucho y te envío un abrazo gigante a la distancia. Quisiera dedicar algunas palabras a mi profesora, mi gran amiga, la profesora Eljiva. Que gracias a sus enseñanzas, a su disciplina, quizás todas nuestras promociones somos lo que somos, ¿no? Que nos ha inculcado valores. Siempre tengo mi mente, siempre me recuerdo de ella. Me recuerdo los momentos que pasamos entre compañeros, como nuestra tutora, nuestra asesora, que siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y quisiera decirle lo mucho que le quiero, que siempre estará presente en nosotros. Y que la promoción de 2013, la promoción de 2013, la C, nunca nos hemos olvidado de ella. Bueno, estas son mis palabras a la profesora y a que se aproxima el Día de la Madre. Desele un feliz Día de la Mamá. Y bueno, ojalá pronto estemos todos juntos otra vez, reunidos como familia que éramos la promoción de 2013. Gracias. ¡Gracias por ver el Día de la Madre.